que hay gente de bonito canal sean bienvenidos una vez más a un pequeño gameplay y obviamente previamente grabado en todo caso pues yo espero lo estén disfrutando en todo caso pues esto quiere decir que ya podré volver a hacer gameplays o algún otro y bueno obviamente si es que traigo algún gameplay de antemano ya sea contando anécdotas o alguna otra cosa ya que básicamente estoy vacío de ideas he estado también como decirlo ocupado he estado cansado con otras cosas me la pasé casi tres semanas sin subir nada literalmente no subí nada no hice nada hasta hace poco que hice un radio directo que allí fue donde comentó un par de cositas y demás pero bueno todo fue de forma cómo decirlo bueno todo fue de forma muy rápida sin significado y de forma también resumida no di detalles de cómo fue que yo estuve haciendo otras cosas estuve cansado y demás así que bueno aquí a través de esto les voy a contar todo tal cual como pasó como las sufrí y bueno también contando algunos detalles extras que he estado pasando así que bueno es de sorprender ya el hecho que siempre estoy en algún detalle extra en todo caso bueno vamos a darle con esto y el motivo de por qué no subí gameplays durante un bueno no sólo gameplays vídeos y demás en lo que viene siendo casi tres semanas es por el simple hecho de que bueno estaba ocupado como ya saben la gran mayoría yo trabajo hago varios varias tareas y demás estoy en un café internet para aquellos que no lo saben y para que los para aquellos que lo saben pues bueno ya está aquí la información para volver a rectificar y demás es un poco más molesto para mí estar hablando de esto de la del trabajo y demás por el simple hecho de que siento que los estoy fastidiendo con eso básicamente y también en el detalle siguiente es esto durante el trabajo que fueron dos semanas casi estuve dobleteando turnos mi horario de trabajo es de seis de la mañana hasta ya lo que viene siendo dos de la tarde pero me extiendo un poco más por estar grabando o jugando un poco con lo que viene siendo mi compañera del trabajo pero bueno eso es muy aparte y bueno de eso no hay tanto problema aprovecho el momento para grabar algún gameplay como el que están viendo aquí frente a ustedes y demás que ahí no hay problema en serio pero aquí el siguiente detalle es esto durante esas dos semanas estuve dobleteando turno desde seis de la mañana hasta terminar máximo a las nueve y media de la noche por desgracia por ser yo me llegó a extender un poco más media hora hasta terminar a las diez y media bueno hasta las diez y regresarme casi casi a la casa a las diez y media cosa que no es muy grato y no lo fue porque sólo llegaba a la casa terminaba llegando eso como por las a la casa a las 11 del cómo se le llama no sé me extendía hasta las 10 salía hasta ya llegaba aquí a casa a las diez y media y me terminó extendiendo más o menos hasta las 11 para dormirme por desgracia con esto de calentar el agua hacer otras cosas demás no me ayudó mucho ni siquiera tuve tiempo de siquiera ponerme frente a la computadora y disfrutar un rato porque ya llegaba cansado tenía que estarme preparando ya para el día siguiente para bañarme bueno me bañaba por las noches y bueno esto fue horrible más por el hecho de que bueno vas llegas del trabajo a las seis de la mañana y es horrible luego aparte me terminaba durmiendo a más tardar a las que a las 12 de la noche casi a la una porque en serio se me cruzaban un poco los tiempos y era horrible o si no me dormía unos 15 20 minutos en la cama mientras el agua estaba terminándose de calentar y era horrible no descansar no descansas bien en ese sentido y es muy agotador para más que la verdad bueno en todo caso para ir al trabajo que tiene que tenías que levantar a las cinco y media bueno no exactamente bien mi horario para levantarme es a las 5 con 15 de la mañana cosa que no es lo mejor porque no descansas bien son sólo tres horas y cacho de descanso te levantas no rindes bien en el trabajo casi casi me estuve quedando dormido todo el tiempo allí pero es que la verdad no me no me agradó eso pero bueno allí me tienen trabajando como es debido presentándome tal cual y en mis pequeños ratos pues descansando un poco porque es es horrible y bueno ni hablar de cómo son los jefes porque son bien hijos de la ching bueno ya con todo eso es si te cansas te agotas un poco es horrible para más que la verdad y no duré mucho que digamos por ese lapso hasta que consiguiera los jefes a alguien más que llegue a cubrir ese turno nada más de la tarde porque si es una pasada y bueno los jefes nunca iban a entender que yo si terminaba cansado en todo caso pero bueno ya me ofrecí y dije que sí y bueno en todo ese lapso pues si fue un tanto acotador lo admito es fastidioso en muchos niveles y ni siquiera te da gusto de poder disfrutar lo que más te gusta si me lanzaba a hacer una que otra manualidad pero me llega a tardar igual una una semana con eso porque tenías que estar atendiendo y demás y con esto de la cuarentena no ayuda porque bueno aquí en méxico no es la gran cosa nadie hace caso pero se entiende la situación al menos hasta ese punto también por el hecho de que bueno básicamente todos están ocupados están fastidiados y demás lo que lleva a otro punto que bueno ya una vez pasado la las dos semanas de dobletear turno pues sí sí admito que la gente se llega a cansar se llega a fastidiar dicen no pues ya estoy hasta la madre de todo esto quiero disfrutar el momento y bueno también tengo que salir a trabajar y este tipo de cosas lo admito pero aquí el detalle es el siguiente una vez que pasó todo esto de mi dobleteo de turno y demás cubría una persona no me acuerdo si fue un fue un lunes o un martes dentro del área de trabajo en el suburbano bueno haciendo un paréntesis les voy a comentar lo que es un suburbano más adelante para aquellos que tengan dudas y no pues creo que se me va a olvidar mejor allí así y bueno estuve ayudando a una compañera dentro de lo que viene siendo el suburbano que me pidió que le ayudara porque se sentía mal y bueno allí me tienes ayudándole con esto del turno ya al día siguiente pues qué les puedo decir llegó una persona a las yo abro a las 6 de la mañana como les dije llegó la persona me dijo oye no me deja exactamente eso me dijo dame un cubrebocas en la estación donde estamos estamos vendiendo cubrebocas para cualquier situación o algo así lo pidió el jefe bueno el hombre llega dice oye dame un cubrebocas ya así de buenas a primeras exigiendo yo pues por no ser muy expresivo y demás nada más le digo buenos días dígame qué tipo de cubrebocas necesita me dicen no dame un cubrebocas ya el que sea yo bueno pero necesito saber qué tipo de cubrebocas tengo de 5 10 15 que bueno el cubrebocas más sencillo es el de 5 el de 10 es desde una sola capa que es de tela y lavable y el de 15 pues bueno todo el doble capa y la vale igual pero el hombre me empieza a decir pues ya también de 15 de buenas a primeras me empezaba a hablar en ese tono pues pesado yo sin necesidad de estar peleando o algo parecido voy le entregó el cubrebocas y bueno voy le mostró uno de un cubrebocas de 15 que nada más nos quedaba de un solo modelo que son con diseños un tanto raros tal vez pongo una imagen aquí o algo parecido y bueno le dije señor ya nada más de los de 15 me quedan de este modelo por si guste y bueno yo no hice más yo no yo no me expresé sin mucha emoción o algo parecido ni siquiera me expresé de nada y el hombre de buenas a primeras agarra el cubrebocas y lo ve de un lado a otro y dice sabes que no me gusta como no me gusta la forma en que me hablas sabes que no me gusta esta chingadera quédatela me lo arrojo en la en el cuerpo y yo sin más pues por tener mi temperamento un poco digamos limitado nada más se me ocurrió decir viejo amargado tal cual el señor ya estaba retirado a unos cuantos metros de buenas a primeras va se acerca rápidamente hacia donde estoy me dice disculpen mi lenguaje pero esto me lo dijo tal cual y creo que lo voy a censurar un poco debería bueno me dijo viejo amargado me dijiste mira cabrón esto que me estás haciendo no está bien y si me vas a seguir así bueno no exactamente solo me dijo sabes que una cosa viejo viejo amargado tu chingada madre o algo así me dijo yo nada más le dije señor yo no le estoy hablando mal yo no le estoy tratando mal solo le estoy atendiendo como es y en todo caso el caso si usted llega aquí a de mal humor o algo parecido no es mi culpa y me empieza a decir si es tu culpa porque estoy aquí yo necesito algo y tú me lo tienes que dar de ya qué y empieza a decirme si me vuelves a decir algo así yo voy vengo aquí y te parto la madre así como es debido yo mire señor sabe que yo le respondí retírese señor por favor si viene de malas yo tengo que estar cumpliendo con algo así que retírese porque no tengo que estar peleando aquí y la cosa se puso un poco pesada así que bueno me agarro el tubo con el que levantó las cortinas del dicho local y nos agarramos allí los a golpes los dos al hombre le dio un par de golpes en la cara con el tubo le saqué un poco de sangre que manchó el piso y el hombre pues me arremetió con varios golpes en la un golpe en la cara y un par de golpes en la cabeza que me terminó abriendo termine sangrando también y bueno la cosa resultó horrible el hombre al momento que se iba retirando yo ya iba a ir casi por la navaja que tenemos allí guardadas en entre los objetos que tenemos pero la cosa se puso horrible y bueno ciertamente ese tipo de situaciones no ayudan más cuando la persona está en una actitud demasiado pesada si termina un poco moleteado lo admito pero me recuperé rápido en serio me recuperé rápido en ese lapso obviamente me quedé un poco con el dolor de la nariz pero ya estoy recuperado en todo caso pues si fue un tanto como decirlo difícil complejo pero entiendo que llegue la gente esté de mal humor y demás pero no es para que se estén desquitando con la gente están desesperados están fastidiados pero tómenlo con calma al menos por un tiempo hasta que esto termine la gente que llega así con una actitud de ese estilo pues tiene un carácter demasiado débil al menos ese es mi punto de vista y yo ya pues no puedo hacer más solo trato de hacer lo mejor de mí incluso llegó una señora tiempo atrás igual molesta que me dijo oye préstame un equipo ya yo le digo si el que guste tomé el equipo que guste y no hay problema va agarra uno de los equipos estaba un poco lento me dice sabes qué no dame otro equipo ya y golpeando a la mesa que use el otro equipo que está aquí al lado ese es un poco más rápido por si llega a haber un problema va a abrir el equipo lo usa el detalle aquí es que bueno la señora pues sin motivos ni más dice sabes que tus tus programas no sirven tu internet está muy lento no me está funcionando y no lo tienes actualizado yo ya le iba a responder señora usted está utilizando explorer cuando debería estar utilizando chrome o firefox de lo que ya están instalados dentro del equipo nada más dice no sabes que no me interesa sabes que voy a pagarte ya esto me retiro así de simple allí fue bueno que se retirara para más que la verdad porque soportar a gente así no ayuda y es mejor porque se ponen en una actitud demasiado pesada y quieren tener la razón cuando en realidad no es así y no les puedes poner un pero o un alto porque luego luego se te van a ir encima la yugular y se van a quejar de todo y demás ya ha pasado poco tiempo después en la tercera semana después de la tableteada de turno llega otra señora y de copias el equipo en aquel rato pues la fotocopiadora no estaba funcionando muy bien le empieza a decir sabes dame una copia de cada uno de estos por favor y ya fue todo hasta allí no me respondió nada no me le dije señora aquí tengo las copias pero me están saliendo un poco blanquiscas de aquí bueno un poco difumina desde este lado y ella me dice no sácame otras ya ok voy le saco otras copias estas salieron decentes luego me pide me dice sácame otras copias de estos y yo está bien está bien ya le saqué las copias le dije señora disculpe estas me salieron un poco manchadas dejé las copias que salieron mal y le dejé las copias que salieron bien ya luego le entregó las copias tal cual como están y la señora me dice sabes que dame ya mis copias yo ya se las entregue señora no dame mis copias que salieron mal yo señora si usted quiere estas copias va a tener que pagar por ellas porque aquí son de usted tal cual a su favor son copias tal cual del momento me dice y por qué te tengo que pagar si están saliendo mal porque te tengo que pagar porque están saliendo mal las copias yo señora yo tengo aquí bajo reglamento que si se sacan copias de tal cual de la persona se tienen que cobrar en todo caso si fuese digamos para material reciclable de otras copias y demás no hay problema esas se entregan a usted no se le cobra nada y listo luego luego llega otra persona otra señora sacar copias y me dices y la señora va a estar arreglando ahí esos papeles un rato y bueno voy le saco las copias a la otra señora y antes de que se retire la señora gorda valga la redundancia con esto pero dice sabes que ten cuidado con este chico porque te está cobrando las copias que saca que están saliendo muy mal mírelas que le pasa señora yo nada más estoy sacando copias y la otra señora me dice me puedes sacar copias pero que salgan bien yo nada más me casi casi me ataco de la risa porque nada más le saqué copias sencillas que fue de la credencial esas no salen sin tanto detalle o algo parecido y si y nada más me empiezo a reír casi casi porque bueno la señora se quedó así como que de sorprendida de dónde está mal no le veo el detalle y la otra pues nada más le quedó diciendo ese tipo de cosas con todo esto que puedo decir la situación actualmente es un desastre no me ayuda mucho el hecho de que esté trabajando en algo así y que la gente se ponga en una actitud demasiado pesado grosera yo estoy cumpliendo con lo que viene siendo mi función de todo dentro del trabajo no tengo necesidad de estar peleando con gente de ese estilo y ya van varias veces que pasan con gente que llega con una prepotencia diciendo no yo soy el cliente tengo la razón y dame lo que quiero así de buenas a primeras cosa que no está bien está muy difícil que sigan haciendo ese tipo de cosas y que se pongan en una actitud demasiado difícil y lo han visto algunos algunos de otros oficiales incluso han llegado algunos como se le llaman algunos soldados al local me han pedido copias o que les escanea algún documento llega una persona desde una actitud demasiado pesada incluso ellos ellos los como se le llaman los soldados y oficiales se han dado cuenta de cómo es que actúan de forma tan grosera y hasta hace poco el día viernes este viernes que estuve ya terminando mi turno que estaba ayudando un poco a mi compañera pues de buenas a primeras llegó un hombre y dijo quiero que me les saque unas impresiones así de buenas a primeras se le dijo se le preguntó si lo tiene por correo por whatsapp o algo parecido me dijo no pues por correo si ya nada más le dijimos oiga va a ser a color a blanco y negro no puedes pasar a color ya se sacó el documento se le preguntó que si iban a ser las dos hojas y ya está aquí el detalle es que bueno los clientes se les nosotros no somos adivinos ellos tienen que decir oye se puede colocar la documento doble de cara si se le hace la impresión de un documento y se le voltea para que salga del otro lado de eso no hay problema aquí y lo llegan a pedir muchas personas aquí el detalle es el siguiente el hombre dijo no porque no me salió en doble cara el señor no nos comentó de que quería el documento a doble cara no que se supone aquí tienen que trabajar como es debido tienen que hacerlo así a doble cara señor no es un documento digamos así oficial usted está pidiendo que le saquemos una impresión pero no nos está diciendo que sea doble cara y allí enfrente de él estaban los cómo se le llama los soldados y nada más se nos quedan viendo de que de y a este que a este hombre que le pasa nos echó una mirada de qué le pasa a este hombre están haciendo de estos chicos su trabajo y usted llega y les reclama como si fuese el dueño o algo así y en serio ya no nos le dijimos está bien pero a la próxima por favor díganos que su documento va a ser a doble cara no ustedes tienen que acomodar así nos deja el señor ustedes ustedes tienen que acomodar los documentos como es a doble cara pero señor nosotros no somos adivinos para saber si quieren o no el documento a doble cara o no aquí nada más estamos haciendo el uso de nuestras funciones y ya y bueno ya lo único que dice sabes qué dame ya mis documentos y también los que sacaron ya yo sabes que no pelees dáselos ya mi compañero ya estaba a punto de decir saca la navaja y apuñálalo yo nada más le dije no tranquila aquí están los soldados ya estaba a punto de decirle eso de que aquí estaban los soldados y a ver en qué momento este se pone en una actitud demasiado pesada para darle en la madre no literalmente eso fue anticlimático en varios niveles que te quedas con que te quedas con la idea en la mente de qué le pasa a la gente hoy en día por qué están tan como decirlo no acelerados sino con esa actitud de a ver me quiero desquitar de vengo de mal humor y me quiero desquitar con medio mundo qué les pasa de eso no va de eso no va esto y quienes más lo sufren somos nosotros los que estamos con se le llaman los que estamos atendiendo o los que están haciendo una función o un servicio no tienen que des... gente si en un futuro llegan de mal humor o algo no se desquiten con la gente que les está atendiendo de buen modo y eso se los digo yo que igual me llego a molestar y demás pero tampoco me llego a desquitar con esa gente diciendo no sabes qué no me gusta no voy a pagar por esto no de eso no va todo esto tienen que estar al tanto no más porque vienen de mal humor o algo así no tienen que estarse quejando por algún detalle de ese estilo o estarse poniendo en una actitud demasiado pesada cuando en realidad nadie tiene la culpa más que la persona que lo está sufriendo o lo está pasando en serio y en todo caso pues te tienes que controlar también un poco en ese sentido porque vas a encontrarte a alguien más grande y te va a partir la cara literalmente y yo ya me enfrenté a ese tipo y los dos quedamos quedamos muy mal no pero en serio es fastidioso en cuanto a lo otro pues qué puedo decir son cuestiones que uno llega a pasar a vivir y son detallitos que uno llega a ponerse difícil con todo esto en serio es un tanto difícil más para uno que está haciendo lo que es debido pero bueno ya no se le puede poner otra cosa además si se pone en una actitud demasiado pesada va a decir ay no tú me atacaste primero yo estoy yo estoy exigiendo mis servicios como es de vida y demás y yo sí pero tampoco es la actitud en serio tampoco es la actitud de ese sentido que todos se quejen o que se empiecen a reclamar nada más para desquitarse en serio al menos un poco más de respeto en ese ámbito por favor y si es así pásenselo a otra persona y que llegue a escuchar esto porque en serio no es muy grato es lo mismo que si dijera oye voy y llego con la persona que me está digamos con esa persona que me reclamó de igual forma y le exijo cosas de ese en ese sentido de que voy y llego y quiero que me atiendas bien no cosa que no es así llegas pides tu servicio como es de vida y con todo respeto y ya está nadie tiene que salir molesto o lastimado no pero bueno vaya ya se puso a llover no pero en serio ya son cosas que uno llega a pasar en cuanto a mí pues bueno a mí me apagaron es lo bueno el detalle aquí con esto que es lo malo es que gracias a eso pues el cansancio el cansancio que tuve durante estas dos semanas y demás es que repetidas veces me he quedado dormido dentro del trabajo un poco de alegría para vaya ya digo un poco porque en serio me quedé dormido dentro de lo que viene siendo el trabajo en el local tanto en la tarde como en la mañana mientras doblequeaba turno y es que es cansado ya les dije mis horarios que estuve manejando en ese lapso más porque bueno también estuve capacitando a un par de personas que de buenas a primeras pues dijeron no gracias ya vi las reglas que están manejando no quiero trabajar aquí nos vemos no son cosas muy complicadas ciertamente no es que en serio la gente se asusta por las normativas que están escritas dentro de lo que viene siendo local tal vez en un futuro tome una par de fotocapturas de esas normativas y cuando los lleguen a ver ustedes pues se sorprendan de lo que de lo que es eso porque en serio son un poco exageradas dentro de lo que viene siendo eso del trabajo incluso la gente pues te quedas sorprendida de oye porque hay tantas cámaras porque si la mayoría de los locales tienen dos o tres cámaras más tardar cuatro nosotros en la estación tenemos cinco no en serio eso está como de que pasa no y gracias a todo ese temperamento y la locura que llegan a hacer y la presión que llegan a ejercer los jefes dentro de eso es un poco digamos difícil porque los empleados no duran si acaso el año y se los digo no por experiencia sino porque he tratado con algunos trabajadores que ya tenían un año un año y medio de estar trabajando y que iban a pedir vacaciones algunos ya se han salido otros fueron despedidos más a fuerza que con ganas por el simple hecho de que bueno los jefes tienen por ley que dar vacaciones a las personas al menos un par de días pasado el año de que la persona entró a laborar solo si este quiere si no pues bueno no hay problema se les paga extra aquí el detalle es el siguiente los jefes son un poco pesados en ese sentido de que bueno me estás pidiendo tus vacaciones muy bien sabes qué te despido quieres tus vacaciones ahí está yo te quedas así como de ¿qué? en serio es al menos para mí esa es una forma de verlo de que estoy pidiendo mis vacaciones de que la persona está pidiendo las vacaciones y el jefe o la jefa bueno en este caso los jefes digan muy bien ¿quieres vacaciones? no te voy a no te quiero dar vacaciones estamos corto de gente y demás así que por favor aunque pidas dos o tres días no te lo puedo dar así que si me pides tus vacaciones te las daré pero a falta de que tú renuncies o que tú te retires muy bien o que te despida el siguiente detalle es esto los jefes no te dan lo que viene siendo tu finiquito de haber trabajado cállense por favor los jefes no te quieren dar lo que viene siendo eso del llamado finiquito de despido porque si el jefe te despide te tiene que pagar por tu tiempo por tu tiempo de haber laborado eso está bajo ley aquí en lo que viene siendo México o en cualquier otro sitio pero aquí el siguiente detalle es este yo lo siento como si fuese más una especie de mafia porque el jefe dice y lo mismo nos comentó la chica que fue despedida no voy a dar su nombre por mera protección que dice que me comentó que la como se le dice la tachó de ladrona la tachó de mentirosa y que de buenas a primeras también la tachó de de otras cosas porque decía el jefe le dijo tú te robaste dinero tú te robaste material de lo que viene siendo en las estaciones te robaste cosas de lo que viene siendo varias situaciones y te tenemos grabado en todo caso aquí yo quiero que te vayas ya fírmame un papel y en todo caso de que no lo firmes te voy a marcar como lo que te dije te voy a tachar como ladrona y así de simple cosa que no está muy bien visto aquí los jefes básicamente pues es ver a la gente como pues bueno a los empleados principalmente verlos como digamos ya me serviste lo que necesitaba y tú te quieres retirar darte un descanso muy bien yo te veo más como un ladro por haberme estado aquí así que retírate ya y listo a mí en lo personal no me parece eso y es fastidioso de igual forma aquellos que sepan de esta información que les estoy dando pues tengo varios planes que pueden servir no sólo para cómo decirlo para decir qué es lo que está pasando aquí sino para que estén al tanto algunos futuros compañeros o gente que se quiera unir al trabajo en el que estoy que es Cyber Planet bueno un café suburbano es un café que está aquí en el suburbano que se llama así y la situación pues está un poco difícil en ese sentido porque que los jefes te traten así y te estén cómo se le dice obligando a varias cosas y que tú pidas un poco de algo al menos que se te trate bien al final no no llega a pasar y siempre termina mal la situación en ese sentido es lo malo de todo esto son los riesgos que uno corre dentro de lo que viene siendo esto y yo me metí en algo horrible por desgracia con todo esto solo espero que la situación no llegue a más y en todo caso pues qué les puedo decir hay varios planes dentro de todo esto que tengo en mente de cómo salir bien parado y retirarme pues con honor o con orgullo y cómo se le dice y no estar bajo tanto problema porque de por sí bueno me da la impresión de que aquí los jefes están en varios movimientos medio chuecos medio raros es lo que yo siento no estoy seguro porque bueno incluso ya me han reclamado otras veces de haber hecho un par de chistes fuertes junto con mi compañera y los dos terminamos pues regañados en serio y bueno la cosa no ayuda tal vez les cuente más adelante de lo que van estos chistes aunque creo que sí me alcanza el tiempo para contarles por el simple hecho de que bueno nos hicimos bromas de quién llevaba los pantalones dentro de la relación porque los jefes no están casados no están al tanto de todo bueno sí están al tanto de todo pero los jefes pues la jefa es un poco estricta y el jefe es un tanto distraído ciertamente el hombre es distraído y la jefa pues quiere mandar a todos porque sí cuando en realidad bueno por ser la jefa por desgracia también está en segundo plano o bueno es la segunda al mando en ese sentido y bueno la cosa pues se pone un poco pesada cuando pelean es un desastre y no me quiero imaginar también han habido varios conflictos dentro de lo que vienen siendo los empleados porque luego se ponen a quejar y demás y bueno hasta hay groserías de por medio en todo caso no en serio esto 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 ay ¿cómo se los podría explicar? se pone difícil en muchos aspectos se pone complicado y ni hablar de por qué hay que estar soportando este tipo de cosas pero bueno en todo caso pues es lo que llego a soportar un poco dentro de lo que viene siendo mi área de trabajo hago lo mejor que tengo lo poco que tengo y aprovecho el máximo para al menos evitar estresarme dentro del trabajo me tomo las cosas con calma y no quiero tener que estar peleando con la gente lo que vienen siendo los clientes o llegar a un punto en el que tenga que estar peleando con los jefes cosa que no ayuda lo admito yo ya tengo yo ya estoy obteniendo la experiencia que necesitaba para tratar con la gente o estar en un ámbito laboral un poco estable aunque diría que esto más es un ámbito más tóxico pero bueno ya son cosas que llegan a pasar y hay que al menos aguantar un poco para soportar esto de igual forma pues no se le puede hacer mucho más porque bueno las actitudes que llegan a tomar algunas personas las cosas que se llegan a vivir dentro del ámbito tal cual laboral no siempre son las mejores y adecuadas para uno mismo y bueno hay que soportar un poco y al final decir no sabe qué me retiro y muchas gracias por darme esta oportunidad dentro de esta área de igual forma pues está bien todo esto ya está donde llegues de igual forma el consejo que les puedo dar es no se detengan aún no hay mucho que hacer más adelante en serio de igual forma pues mis amigos y amigas yo espero les haya gustado ver este pequeño gameplay espero traer más anécdotas y cosas que contar más adelante en serio esto a veces llega a ser un tanto fastidioso molesto y que bueno todo se ponga igual aburrido y cansado en serio espero poder traer más gameplays durante esta semana de igual forma díganme en los comentarios que les gustaría que traiga de gameplay más adelante puedo seguir trayendo gameplays con anécdotas obviamente con modo multijugador tendrán su poca edición como siempre espero les esté agradando todo esto y que próximamente espero poder conseguirme un control para Wii porque en serio ya me hace falta al igual que bueno espero me digan oye puedes traerte un gameplay de esto de lo otro veré si puedo porque mi computadora no es la mejor que digamos y tengo que estar preparándome para grabar como es debido de igual forma pues vamos a ver qué tal resulta todo esto sin más por el momento amigos y amigas les agradezco que estén aquí o que se hayan dado el tiempo de ver o escuchar de esto que están viendo bueno esto de aquí y que bueno espero me sigan apoyando más adelante estaré trayendo como siempre los radio directos ya por fin tal cual sin tanto detalle y también lo que viene siendo algunos otros gameplays de otra cosa trataré de estar un poco más como se le dice más activo y traer lo que viene siendo algunos videos que me hacen falta en serio tengo que terminar con algunos videos que tengo aquí y que bueno vaya espero les haya agradado todo esto también voy a terminar algunos proyectos pendientes también voy a tardar un poco con lo que viene siendo el review de un canal y lo admito me disculpo a mi amigo tú sabes quién eres no me acuerdo cuál es tu nombre pero bueno ahorita checaré eso de los nombres en todo caso ya saben pueden seguirme a través de mis redes Twitter y Instagram esos están un poco abandonados pero bueno y bueno también voy a traer algunos gameplays por si gustan de Playstation Portal de Playstation 1 algunos de 10 ya depende también tal vez traiga el juego de Sonic Roboblast el kart y el normal de igual forma en todo caso mis amigos y amigas les agradezco muchas gracias nos vemos ¡yay! era hora de que volviera una vez más al canal nos vemos que hará eso no hizo mucho daño wow estuvo cerca que es esto oh está atrapado en el corbellino hay una gran diferencia de puntos de salud entre los dos combatientes las órdenes ya se han dado que será lo siguiente eso es oh ha caído hay una gran diferencia en el número de Pokémon que le queda a cada equipo está bien oh es Arcanine el combate sigue al rock y ahora ¿qué? le ha dado muy bien como pudo ser ha sido un golpe con efecto el combate parece interesante ajá ya no está confuso ahí va el ataque un golpe fantástico ¿qué hará? ¿qué golpe? eso hizo daño los dos aguantan con fuerza wow pero tirado extrema sí le ha dado ha caído hay diferencia en el número de Pokémon que le queda a cada equipo el Pokémon puede intentarlo es una fiera batalla ¿qué es esto? yo con su punto débil ¿qué será lo siguiente? oh está envenenado el combate está que hecha chispas y ahora ¿qué? le ha dado muy bien oh no recibe un daño adicional en una situación difícil ahí está un ataque rápido eso es le ha dado oh no le queda energía solo queda un Pokémon ya han elegido los Pokémon oh es tiranita este es el último Pokémon uno de los Pokémon puede continuar pero el otro parece cansado está bien el Pokémon vuelve a su Pokémon está cayendo una tormenta de arena la tormenta de arena es devastadora ¿cómo le irá al Pokémon que acaba de salir? las órdenes ya se han dado un ataque violento descubrió un punto débil ahí va el ataque un golpe suave esta tormenta en arena hace daño el combate sigue al rojo vivo ataque en cascada bien ha funcionado a la perfección ha caído ha caído el último Pokémon el combate ha finalizado que se ha caído le tengo que se ha caído lo menos que se ha caído el último Pokémon que se ha caído que se ha caído ¡Suscríbete al canal!